Buenos días, os doy la bienvenida al webinario organizado por Tecnalia de hoy. Mi nombre es Soria Florex, soy responsable de la plataforma tecnológica de materias multifuncionales de la división de transporte de Tecnalia y seré la encargada de introducir la sesión de hoy cuya temática tratará sobre los adhesivos y recubrimientos eco-friendly y sus prestaciones y sostenibilidad. La sesión tendrá una duración de unos 40-45 minutos y para aquellos que os unís por primera vez a través de este GoToWebinar, indicaros que podréis enviar vuestras preguntas a través de la pestaña Preguntas que encontraréis en el panel de la aplicación. El webinario tiene como objetivo mostrar cómo, a través de procesos de polimetización restituosos con el medioambiente, se pueden sintetizar sistemas polimédicos con contenido de origen bio para el posterior desarrollo de adhesivos y recubrimientos con aplicación en sectores como la automoción, la anodólica, el packaging o la construcción. El desarrollo de materiales avanzados sostenibles se asocia principalmente al ámbito transversal de transición energética. Los ámbitos transversales de actuación responden a una estrategia de Tecnalia para aproximaros al mercado con los que tratamos de dar una respuesta transversal, multidisciplinar e integral a los retos de la sociedad y de las empresas. La presentación de hoy corre a cargo de Rafael Rodríguez. Raquel es responsable de la línea de sistemas polimédicos a cursos funcionales dentro de la plataforma tecnológica de materiales multifuncionales. Raquel cuenta con una experiencia de 18 años en el ámbito de la síntesis y caracterización de dispersiones coloidales, de emulsiones, enal y microcápsulas, contenedoras de sustancias activas. Ahora sí, doy el paso a Raquel para comentar con la presentación. Ven cuando quieras. Bueno, como ha dicho Sonia, voy a presentar el webinar titulado Adhesivos y recubrimientos eco-friendly, prestaciones y sostenibilidad. Bueno, los adhesivos y recubrimientos son ampliamente utilizados en infinidad de productos y en infinidad de sectores. Debido a diferentes exigencias, como una puede ser el mercado, estos adhesivos y recubrimientos necesitan nuevas prestaciones para producir nuevos productos. Y también el mercado está influenciado por la volatilidad asociada a los precios de las materias primas procedentes de los recursos fósiles. Por otro lado, la legislación, en este caso Europa, está apostando por lo que denomina el Green Deal una Europa climáticamente neutra. Y no nos tenemos que olvidar que actualmente también existen regulaciones ambientales, como la eliminación o la emisión de compuestos orgánicos volátiles. Y, por otro lado, también en temas de legislación existe la posibilidad de que ciertas materias primas sean consideradas como tóxicas y, por lo tanto, en un futuro será eliminada su utilización, como puede ser el caso de formaldehidos, isocianatos y demás. Finalmente, no nos podemos olvidar de que la sociedad cada vez está más concienciada con conceptos tales como sostenibilidad y reciclabilidad. Todos estos factores hacen que en el campo de los adhesivos, recubrimientos y polímeros en general tengamos que focalizarnos en el desarrollo de materiales con nuevas funcionalidades que sean más sostenibles y que también exista un control en sus costos. Desde Tecnalia, estos retos de sostenibilidad y prestaciones los estamos abordando desde distintas perspectivas. La sostenibilidad la estamos abordando mediante los procesos de polimerización en los que obtenemos los polímeros, que sean procesos respetuosos con el medioambiente, los recursos que utilizamos para la obtención de dichos polímeros. Estamos trabajando en la sustitución de recursos fósiles por recursos provenientes de la biomasa y también abordamos el tema de la sostenibilidad dando funcionalidad a los materiales, por ejemplo, alargando la vida útil de los productos o facilitando el reciclado de los mismos. La funcionalidad también, aparte de aportar a la sostenibilidad, aporta las prestaciones de los adhesivos y recubrimientos, por ejemplo, dándoles capacidades anti-scratch, hidrofobicidad, que puede ser relacionada con temas de corrosión, acelerado de curado, sistemas antimicrobianos. Para poder abordar todos estos puntos que hemos estado tratando, bueno, los retos que hemos comentado de sostenibilidad y prestaciones, nos basamos en los procesos de polimerización en medio a puoso. Estos procesos de polimerización nos permiten obtener dos tipos de productos, vamos a decir, unos que son micro-nanocápsulas que contienen sustancias activas, bien sea en el interior de la cápsula o puede estar en la superficie de la cápsula. En este caso, como hemos dicho, nos acercamos hacia la sostenibilidad por el proceso de polimerización que utilizamos y a la funcionalidad, porque una vez que tenemos estas nano-micro-cápsulas, les podemos dar a los adhesivos o recubrimientos unas propiedades que no son inherentes a los propios polímeros que los componen y, por otro lado, también sintetizamos binders poliméricos. Y en este caso, también el proceso es respetuoso con el medioambiente, le podemos dar funcionalidad a los polímeros que forman parte de las formulaciones de los adhesivos y de los recubrimientos y también podemos abordar el tema de la sostenibilidad partiendo de materias primas provenientes de la biomasa. Bueno, en el caso de las nano-micro-cápsulas con sustancias activas, en las que encapsulamos sustancias activas, como he comentado, la principal ventaja que presentan es que les podemos aportar a los polímeros funcionalidades que no son inherentes a ellos. Y la definición de la microencapsulación es que es una técnica que puede ser definida como el proceso de recubrir sustancias como sólidos, líquidos o gases mediante una cubierta, en este caso va a ser polimérica, la cual aísle y protege a dicha sustancia del medio que lo arrobesa. ¿Qué razones nos llevan a microencapsular o nanoencapsular? Pues el hecho de que tengamos en una formulación componentes que sean incompatibles, por ejemplo, queremos controlar el curado de un sistema adhesivo, pues somos capaces de encapsular el catalizador y hacer que este libere de forma progresiva y controlar el proceso de curado. También podemos convertir líquidos en sólidos. Por ejemplo, si queremos tratar el tema de la gestión térmica con lo que son conocidos como PCMs, Page Change Materials, estos PCMs funden a una cierta temperatura y sería un problema el hecho de meterlos en una matriz polimérica. Si los encapsulamos ya los vamos a tratar como sólidos. También podemos aumentar la estabilidad del material que estamos encapsulando, evitar problemas de migraciones y finalmente aportar una liberación controlada de la sustancia activa, que es una de las principales ventajas de la microencapsulación. Los procesos con los que nosotros trabajamos nos permiten obtener, como he comentado, nanomicrocapsulas. En el caso de las microcapsulas las obtenemos por polimerizaciones en suspensión. En este caso simplemente tenemos una fase orgánica y una fase acuosa que llevan sus componentes. Los introducimos en el reactor, añadimos un catalizador, un iniciador térmico y obtenemos nuestras cápsulas. Y en el caso de las nanocápsulas las obtenemos por un proceso que se denomina polimerización en emulsión, en el que, paso previo de meter nuestra mezcla en el reactor, tenemos que hacer un proceso de minimulsificación, es decir, aplicar energía para obtener unos tamaños de gota pequeña. ¿Qué podemos encapsular? Los agentes activos que podemos encapsular pueden ser tanto antioxidantes, dióxidas, catalizadores, pezinas, agentes de curado, enzimas, retardantes a la llama, aceites esenciales, lubricantes, podemos trabajar también con óxido metálico, pesticidas, PTM, como he comentado, agua, también nanocelulosas, y ¿qué funcionalidad le podemos dar a nuestros adhesivos o recubrimientos o polímeros? Pues que sean sistemas antimicrobianos, autorreparantes, biócidas, que sean gestores térmicos, que se permitan la eliminación de olores, cambios de color, sistemas self-cleaning. ¿Y cómo funcionan estas microcápsulas? Pues como os podéis imaginar, tenemos que en ciertos casos aplicar un estímulo externo, que puede ser la temperatura, el pH, la humedad, un golpe, luz, un cambio en un campo magnético. En el caso de necesitar esa liberación controlada, pues aplicaremos este estímulo y, por ejemplo, eso sería para funcionalidades como tipo sistemas antimicrobianos, el healing. Hay otros casos en los que simplemente tenemos que aplicar un estímulo, pero no necesitamos que lo que tenemos en nuestras microcápsulas se libere, por ejemplo, en el caso de la gestión térmica cuando encapsulamos PCM o en el caso de eliminación de olores que tendríamos que tener, por ejemplo, óxido de titanio en nuestras microcápsulas. Y hay otros casos en los que estas cápsulas nos pueden aportar propiedades sin tener que aplicar ningún estímulo externo, como es el caso de las propiedades barreras o el caso del self-cleaning. En Tecnalia hemos trabajado en diferentes tipos de funcionalizaciones y, bueno, a continuación voy a explicar algunas veces. Por ejemplo, en el caso de los sistemas autorreparantes, en el estado del arte nos encontramos con esta tecnología y lo que consiste es en que se encapsula un agente autorreparante en las microcápsulas, estas microcápsulas se adicionan a una matriz polimérica y también, por otra parte, se adiciona el catalizador. Una vez que las microcápsulas rompen porque ha habido una fractura, un daño en una zona, las microcápsulas rompen, liberan el agente reparante, tienen que encontrarse con el catalizador y recuperar la zona. Nosotros hemos trabajado en el desarrollo de unas cápsulas más eficientes por el hecho de tener depositado en la superficie de las microcápsulas el catalizador. De esta forma, cuando rompe la cápsula, libera al agente reparante y encuentra mucho más fácilmente el catalizador para recuperar la zona. Para validar estas cápsulas lo hemos hecho en adhesivos epoxi estructurales. En este caso, incorporamos un 20% de cápsulas en el adhesivo epoxi. Hicimos uniones a solapes simple y para comprobar la eficiencia de nuestro sistema autorreparante, lo que hicimos fueron ensayos de tracción. Una vez que tuvimos la fractura en el ensayo de tracción, volvimos a unir ambos sustratos, aplicamos presión y temperatura y de esta forma, también con tiempo, obtenemos nuestros ciclos de reparación. Lo que comprobamos es que el sistema convencional es menos eficiente que nuestro sistema al que denominamos polling one y que el tiempo de reparación y el sistema de reparación, es decir, la resina y catalizador que utilicemos, el sistema de resina y catalizador que utilicemos, nos van a afectar en nuestra eficiencia de reparación. Y hemos sido capaces de conseguir una eficiencia de reparación de un 116%. Esto significa que la resistencia que soporta el adhesivo una vez superado el ciclo de reparación es superior a la resistencia inicial. Otra forma de demostrar la capacidad autorreparante de estas cápsulas fue introducirlas en una resina epoxi también con intención de que fuera utilizada en una formulación de un recubrimiento y lo que hicimos en este caso es un rayado a nuestro sistema. Y después de aplicar el ciclo de reparación, vemos que este daño que habíamos hecho desaparece. Por otra parte, también hemos incorporado estas cápsulas en composites y hemos visto que en el composite en sí la eficiencia de reparación es muy baja por el hecho de que se pueden producir fracturas en fibra, en que en este caso las cápsulas no serían eficientes, mientras que en el caso de incorporar las cápsulas en las resinas que forman parte de los composites, también hemos llegado a alcanzar reparaciones del 80%. Otra temática en la que hemos trabajado es en la gestión térmica. En este caso, como he comentado, hemos encapsulado PCMs, Face Change Materials. Estos PCMs son materiales que tienen capacidad de almacenar energía en forma de calor y en el momento en que se enfrían, liberan esta energía. Esto permite obtener una gestión térmica más eficiente. Por otra parte, también actúan como termorreguladores para reducir las oscilaciones térmicas en un espacio en torno a la temperatura de cambio de fase del PCM. En este caso, como he comentado, la ventaja de la micronanoencapsulación es contener el material que sufre un cambio de fase, pasa de fase sólido a líquido para ser eficiente. Otra ventaja es que evitamos la contaminación del PCM y, en este caso, al trabajar en tamaños nanométricos, somos capaces de mejorar la transferencia térmica. Estamos trabajando en todo momento con materiales poliméricos que tienen una baja transferencia térmica, pero el hecho de disminuir el tamaño de nuestras cápsulas hace que esa transferencia sea mejor porque existe una mayor área superficial para que se produzca la transferencia. El desarrollo de las cápsulas dan respuestas a las exigencias del mercado, como en el caso de materiales, con capacidad de almacenar, disipar y transferir energía térmica. En este caso, el estudio que se realizó fue la selección de un PCM en el que se estudió el efecto de incorporar diferentes concentraciones de PCM en las nanocápsulas, desde un 5, 20, 40, el límite máximo que llegamos a conseguir fue un 60%. Y lo que observamos es que la capacidad de almacenamiento alcanzada con el 60% fue de 140 julios por gramo, partiendo de una parafina que tenía una capacidad de almacenamiento de 231 julios por gramo. En las imágenes de la izquierda podéis ver que el material es formato polvo y una imagen SEM para ver la forma de las nanocápsulas. Estas cápsulas, las posibles aplicaciones que vemos que pueden tener interés son el recubrimiento del interior de edificios, en las fibras de textiles, por ejemplo, en el caso del interior también de vehículos, para aislamiento térmico, en techos, puertas, en espumas de poliuretano, en los plásticos que forman parte del interior de los vehículos, también como intercambiadores de calor, pero en este caso sería como, no el material en polvo, sino como fluido térmico. La tecnología, a la hora de desarrollar las cápsulas, lo que nosotros obtenemos en primer lugar es una disposición de las cápsulas en agua. Al tener este material, también hicimos el estudio de ver cómo se comportaría como fluido térmico y vimos que éramos capaces de mejorar la capacidad calorífica del agua, un 44%, con un sistema con una viscosidad similar a la del agua. Por otra parte, hemos trabajado en la microencapsulación de aceites esenciales. Estos aceites esenciales pueden utilizarse para sistemas antimicrobianos, antivirales. Es una de las estrategias para matar a los bichos, vamos a decir. La ventaja que tiene la encapsulación de agentes esenciales es que son materiales no tóxicos. Al encapsularlos podemos tener una liberación controlada y son válidos para superficies en contacto con alimento. Por otro lado, la tecnología de encapsulación también nos permite controlar el curado de adhesivo. En este caso, trabajamos en la encapsulación de agua para incorporar estas cápsulas en un adhesivo que cura con humedad y lo que vimos es que, bueno, demostramos que habíamos encapsulado el agua realizando un DSC y vimos que éramos capaces de reducir el tiempo de gel de este adhesivo de 53 minutos a 20 minutos, añadiendo un 10% de cápsulas. Es decir, fuimos capaces de acelerar el curado. Finalmente, la tecnología de nanomicroencapsulación también nos permite aportar el concepto de reciclabilidad, por ejemplo, para el sector de packaging. En el sector de packaging, muchos de los ciertos envases que se utilizan son envases multicapa y están compuestos por diferentes polímeros. Esto hace que a la hora de reciclar sea un problema porque, como tenemos el film que tiene diferentes polímeros, no se puede llevar a un sistema de reciclaje que nos dé un polímero reutilizable. Por eso, estamos trabajando en la aditivación de polímeros mediante la incorporación de microcápsulas que le aporten a ese polímero propiedades que sean similares a, en este caso, por ejemplo, al otro polímero. Es decir, que simplemente teniendo un sistema monomaterial que será multicapa, seamos capaces de tener las mismas prestaciones que en el caso de la utilización de dos polímeros distintos. Las exigencias que le estamos pidiendo al polímero aditivado es que tenga una resistencia térmica similar al polímero que queremos sustituir y una impermeabilidad al oxígeno similar al polímero que queremos sustituir. Por lo tanto, las ventajas que aporta la nanomicroincapsulación son que puedes elegir la funcionalidad, es decir, puedes aportar funcionalidad a la enmanda, tiene una más fácil manipulación porque el aditivo es en formato polvo y se puede incorporar en procesos de curado, en procesos, bueno, tanto en materiales termoplásticos como termoestables y no es necesaria la modificación de los procesos de transformación ya que soportan temperaturas de procesado tanto de curado como de extrusora o inyectora y nuestra experiencia es que la dispersión en las matrices poliméricas es homogénea. En cuanto a la segunda línea que hemos comentado, la síntesis de los binders poliméricos base agua que nos van a permitir utilizar estos binders en formulaciones de adhesivos y recubrimientos, las principales características es que este tipo de sistemas permiten una reducción en la emisión de compuestos orgánicos volátiles, es decir, reducimos los riesgos ambientales y de salud de la gente que está trabajando en el desarrollo y en el uso de estos materiales, también se produce una reducción en el riesgo de incendios porque se eliminan los residuos peligrosos ya que tenemos todo base agua y cuando los sistemas están húmedos son de fácil limpieza. El principal reto de estos sistemas base agua es presentar las mismas prestaciones que los sistemas base solvente, pero evitando la emisión de compuestos orgánicos volátiles. En este caso trabajamos en procesos, en los procesos de polimerización respetuosos con el medio ambiente como son la polimerización en emulsión y la polimerización en mini emulsión. Este tipo de procesos son lo que se denominan product by process, es decir, controlando el proceso de polimerización somos capaces de controlar parámetros como la morfología de la partícula, la distribución del peso molecular, la distribución del tamaño de partícula, el número de crosslinking, la composición de las superficies, una serie de parámetros que van a controlar las propiedades finales de nuestro binder. Este tipo de binders, a pesar de ser sistemas base agua, una vez que evapora el medio, obtenemos films homogéneos. Y los tipos de polímeros con los que trabajamos son copolímeros acrílicos, acrílico estireno, acetato de vinilo y dispersiones de poliuretano. En el caso de los recubrimientos base agua, los principales mercados ante los que nos encontramos son la industria en general, protección, sistemas anticorrosión, el sector de automoción, principalmente las pinturas para edificios, madera, packaging, otros entre los que podemos encontrar textiles. Y en el caso de los adhesivos base agua, pues madera, puede ser muebles, packaging, como hemos comentado, puede ser también en temas de films multicapa, cintas, etiquetas, temas de apósitos, papel, en el sector también de automoción y transporte. En este caso también podría estar ligado al sector de la electrónica integrada dentro de la automoción y el transporte. Y como hemos comentado al inicio de la presentación, a estos binders les podemos dar funcionalidad controlando la morfología de las nanopartículas que forman nuestro sistema y utilizando sistemas híbridos orgánico-inorgánico, orgánico-inorgánico. Y las funcionalidades que podemos conseguir son sistemas anticorrosión, hidrofóbicos, anti-scratch, self-cleaning, antimicrobianos, eliminación de olores, siempre dependiendo de lo que decimos, de lo que utilicemos, si un sistema orgánico-inorgánico o orgánico-orgánico. Como ejemplo, presentar un recubrimiento eco-friendly con hidrofobicidad. En este caso estamos hablando de un sistema híbrido orgánico-orgánico-acrílico-siloxano. Por un lado, los sistemas acrílicos tienen unas buenas propiedades de formación de fin, adhesión, brillo, transparencia, propiedades mecánicas, resistencia a la intemperie, pero tienen una baja resistencia al agua y una baja resistencia química. Por otro lado, los siloxanos presentan propiedades térmicas, resistencia a la corrosión, resistencia al agua, impermeabilidad, pero presentan unas propiedades mecánicas bajas y un alto coste. El desarrollo consistió en hacer un sistema híbrido acrílico-siloxano. De esta forma, obtendríamos las ventajas de cada uno de los componentes. Por un lado, la buena formación de fin, adhesión, brillo, transparencia, propiedades mecánicas y resistencia a la intemperie del acrílico. Y por otro lado, las propiedades térmicas, resistencia a química, impermeabilidad del siloxano. Como podéis ver, lo que obtuvimos fueron recubrimientos que presentaban unos ángulos de contacto superiores al sistema base, es decir, llegamos a conseguir ángulos de contacto superiores a 90, sistemas hidrofóbicos, la absorción de agua, demostramos que estaba controlada por la cantidad de sistema acrílico presente en el sistema y, por otro lado, observamos que la presencia de siliconas nos aumentaba la resistencia térmica de nuestro binder. En este otro caso, hemos trabajado en el desarrollo de un decubrimiento ecofrénico resistencia a la abrasión y al radiado. Se trata de un sistema híbrido orgánico-inorgánico, en el que la parte orgánica aporta las propiedades mecánicas, mientras que la parte inorgánica aporta la resistencia a la abrasión. Una vez desarrollado nuestro fin híbrido nanostructurado, lo que hemos hecho ha sido someter a nuestro recubrimiento a un ensayo de rayadura por el método de dureza de rayado de CREM. En el caso A es un sistema convencional, es decir, sin parte inorgánica, y en el caso B es el sistema híbrido y vemos que la resistencia al rayado es superior en el caso del sistema híbrido. Por otra parte, como he comentado, estos binders ecofrénico también pueden ser biobasados. La forma de conseguir sistemas biobasados es o bien partiendo de macromoléculas naturales, como pueden ser proteínas, cauchos naturales, porisacáridos, sintetizando los polímeros a partir de monómeros renovables o usando compuestos renovables como aditivos. Nosotros nos centramos en el segundo punto, en el de la síntesis de polímeros a partir de monómeros renovables. Y los retos actuales en el campo de los polímeros biobasados son el control del coste de la materia prima, la capacidad de volumen de fabricación, es decir, hay que asegurarse de que vamos a poder fabricar las toneladas necesarias para la producción de los adhesivos recubrimientos y garantizar los mismos estándares de calidad que los productos actuales. No nos vale que sea bio si no nos da las mismas prestaciones. En esta línea estamos trabajando en un proyecto europeo que se llama Bifriscar, en el que vamos a validar el uso de un building block que se ha desarrollado en Tecnalia, la isosorbida bismetilcarbonato, para sintetizar poliuretanos. Pero en este caso van a ser poliuretanos en ausencia de isocianato, es decir, la isosorbida va a ser la sustituta del isocianato, va a ser la parte rígida de nuestro sistema nido. Bueno, la isosorbida es un producto químico primario de base bio, que obtiene a partir de la glucosa de almidón, tiene un bajo coste, biodegradable, es también una alternativa a los disfenoles, para la síntesis de epoxi y policarbonatos, tiene una alta TG, cristalinidad y buenas propiedades ópticas. La propuesta que hicimos en este proyecto para la síntesis de los nipus es, a partir de la isosorbida bismetilcarbonato, como me he comentado, hacerla reaccionar con diaminas y de esta forma obtener nuestro nipu, nuestro nona isocianet poliuretanos. Los objetivos eran obtener un nipu en medio disperso como adhesivo, con propiedades adhesivas, y este nipu tendría que tener un contenido en sólidos entre un 10 y un 40%, un peso molecular entre 10.000 y 30.000, tamaño de partícula de unos 200 nanómetros, un grado de polimerización de entre 35% y una TG inferior a menos 20 grados. Las materias primas de las que partimos fueron el IBMC, la isosorbida bismetilcarbonato, sintetizada en Tecnalia y escalada durante el proyecto. Diaminas, se utilizaron diaminas de distinta hidrofobicidad, peso molecular y también biobasadas, concretamente la diamina de Croda, Preamina-1075. Y al tratarse el building block de un compuesto hidrofóbico, las polimerizaciones para obtener el nipu en dispersión se llevaron a cabo mediante el proceso de polimerización en minimusión. Se han estudiado efectos como tipo concentración de calcalizadores, el ratio de IBMC-Piamina, tiempo de reacción, distintas etapas durante el proceso, adiciones de crosslinking, un montón de parámetros y lo que vemos es que independientemente de los parámetros que analicemos, no somos capaces de obtener un polímero. Solo conseguimos obtener prepolímeros de alrededor de 3.000 peso molecular. Esto nos indica que no siempre es fácil trabajar con los nuevos biomonómeros building block, es decir, el desarrollo que se está realizando para conseguir nuevos, por ejemplo, en este caso nipus, va a tener que ser largo porque las materias primas son nuevas y hay que conocer cómo se comportan, sus reactividades y demás. Nosotros atacamos el peso molecular de estos prepolímeros a reacciones secundarias que pueden estar dando policarbonatos, poliureas o carbamato. Por otro lado, finalmente, otra de las líneas en las que estamos trabajando es, por ejemplo, el desarrollo de peresur-sensitive adhesives biobasados, parcialmente biobasados. En este caso, lo que hacemos es partir de una formulación tipo para obtener un PCA que consiste en un metacrilato de metilo, un metacrilato de butilo o un ácido acrílico y lo que hacemos es sustituir parte de estos monómeros convencionales por biomonómeros procedentes de la biomasa. En este caso, hemos trabajado con aceites de soja acrilados. Lo que hemos estudiado ha sido el efecto que tiene la sustitución de diferentes concentraciones de biomonómeros y también el efecto que tiene el grado de acrilación de estos biomonómeros. Es decir, podemos tener grados de acrilación de un 100%, 75%, 50%, 25%. Concretamente, hemos trabajado con grados de acrilación de 100% y 25%. En este caso, lo que hemos observado es que somos capaces de obtener sistemas biobasados a día de hoy hasta un 25% biobasados, es decir, hemos sustituido un 25% de monómero convencional por biomonómero y que la composición del biomonómero incluye en las propiedades del binder. Es decir, en este caso, con un binder con un 25% de acrilación, vemos que la TG de nuestro sistema a medida que aumentamos la concentración de biomonómero baja, mientras que en el caso de un biomonómero con un 25% de acrilación, lo que vemos es que la TG de nuestro sistema se mantiene. Y muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, pues ahora o más adelante, encantada de contestar. Bueno, mira, aquí hay una pregunta referente a los binders poliméricos. Sí. Preguntan si, en cuanto a los binders biobasados, es posible conseguir una mayor concentración. Yo creo que sí, pero todo va a depender de los biomonómeros de los que partimos. Es decir, cuanto más compatibles sean con el proceso de polimerización, más cantidad vamos a poder sustituir. A ver, ¿qué hay otra por aquí? Esta hace relación a las microcápsulas. Y te hace dos preguntas relativas a las microcápsulas. La primera es, ¿cómo aportan las microcápsulas estabilidad térmica en un fin formado? Para aportar estabilidad térmica, lo que tenemos que hacer es incorporar a nuestras microcápsulas materiales que den estabilidad térmica. Nosotros en este ámbito estamos trabajando, por ejemplo, con nanopartículas inorgánicas, como pueden ser óxidos de silicio o otros materiales que tienen también parte inorgánica, como pueden ser polimetilsiloxano, que siempre van a aportar resistencia térmica a nuestras cápsulas. Dependiendo de si es una nanopartícula inorgánica o un PDMS, un polimetilsiloxano, la incorporación en la cápsula va a ser también diferente. Es decir, en el caso de las nanopartículas de óxido de silicio, estas las podemos encontrar o distribuidas dentro del interior de la cápsula o en la superficie, mientras que en el caso de polimetilsiloxano lo que vamos a hacer es una copolimetización con, por ejemplo, un metafilato de metido para que, de esta forma, nuestra cápsula tenga resistencia térmica. Y con respecto a las microcápsulas, la segunda pregunta es cómo aportar la impermeabilidad. Vale. En este caso, la impermeabilidad la estamos aportando a través de la incorporación de nanocelulosa a nuestras cápsulas. La nanocelulosa también es un material bio y tiene unas muy buenas propiedades de impermeabilidad al oxígeno. Entonces, pues haciendo una combinación entre nuestras cápsulas y la nanocelulosa, somos capaces de aportar impermeabilidad, que pueden ser muy interesantes para, como he comentado, para el sector de Pacallín. Muy bien. Aquí hay una que dice, si los nipus formulados son hidrofóbicos, ¿cómo los emulsionáis? ¿Con emulsionante externo o interno en la propia estructura? Lo que hacemos es hacer el nipu en dispersión mediante polimerizaciones en emulsión. El hecho de que sea una polimerización en emulsión hace que formemos gotas de monómedo que tienen en su interior el nipu. Bueno, conseguimos que el nipu y la amina formen la fase orgánica y el agua forme la fase continua y conseguimos la dispersión y después la posterior polimerización mediante la incorporación de un catalizador. No se te oye. Bueno, aquí hay mucho interés. A ver, hay otra pregunta. Hay estudios sobre la infusión de los componentes activos a través de las microcápsulas. Por ejemplo, de una, es que pone gragancia, de iones de plata. No, no tiene la pregunta. No la entiendo porque parece inacabada. Hay estudios sobre la infusión, no te la voy a hacer porque no lo pongo. Por ejemplo, de una gragancia no lo pone como va a haber una posibilidad y los vamos a mandar un poco de nuevo. Y te hago la siguiente. Hola, ¿se han probado los ocurrimientos híbridos sobre cauchos o sobre pieles? ¿Crees que podrían adaptarse bien? Sobre cauchos, no lo sé. Sobre pieles creo que no habría problema. Porque uno de los tipos de styling que se utiliza para las fibras y para pieles son acrílicos. Entonces, yo creo que no habría problema. Eso, eso. Una superficie que tenga una energía superficial adecuada al recubrimiento entiendo que será buen receptor del recubrimiento realizado. ¿Raquel? Sí, sí, sí. Es un caucho, si tiene mejor especificidad la DOC. También puede ser objetivo. A ver, tengo aquí otra. Si los NIPUS formulados... Ah, no, Isa, ya lo hemos contestado. Perdona, es que es una lista un poco extraña. Aquí... Es que esto de fragancia... Aquí no entiendo una de... Está hablando de difusión de fragancias a través de las microcápsulas. Entiendo si se pueden encapsular fragancias. Entiendo porque pone difusión de fragancias a través de las microcápsulas. Entiendo que será... Si se puede... Si se puede encapsular. Bueno, nosotros hemos encapsulado aceites esenciales y fragancias... Todo va a depender de la base de la fragancia. Es decir, si tiene un origen... Bueno, si tiene un origen... Es más hidrofóbica. Si es hidrofóbica va a estar favorecida la encapsulación de la fragancia. Si es hidrofílico, o sea, si es más parecido al agua. Como he comentado, también hemos sido capaces de encapsular agua. O sea, que somos capaces de encapsular ambos tipos de materiales. Bien. Otra pregunta. ¿El modo de aplicación de estos recubrimientos se podría realizar mediante deposición química de vapor? Pues no sé contestar a esa pregunta. Ya. ¿Y yo no respondo? ¿Escallado? ¿Discoping? Sí, estas técnicas, sí. La que me comentas no se puede mirar. Se puede mirar. Siguiente. ¿Qué grado de desarrollo tiene el aceite de soja acrilado? El aceite. El aceite está desarrollado porque lo estamos utilizando como biomonómero. O sea, el aceite se ha desarrollado con distintos grados de activización. Como he comentado, tenemos desde un 25%, 50%, 75% y 100%. Y lo que estamos haciendo es ver la eficiencia de ese biomonómero en los procesos de síntesis de los binders. Entonces, hemos visto que sí, que a priori es factible y las propiedades que estamos consiguiendo son similares a las de un PSA convencional. Estoy mirando la lista porque es un poco… Es que hay más, lo que pasa es que… Ya que cuesta. Está aquí en un costadito. Creo que hemos respondido a todas las preguntas. Creo que sí. Bueno, en cualquier caso, estamos ya llegando al final de la sesión. Deciros a los asistentes que vais a recibir una encuesta para poder valorar esta sesión y sobre todo que nos ayude a mejorar. Y, además de la encuesta, recibiréis el link al webinario que será subido posteriormente al canal de YouTube de Tecnalia. Y se os facilitará, se os enviará el enlace para que tengáis acceso al mismo. Así que nada más. Muchas gracias. Nos despedimos. Y hasta pronto. Gracias, Raquel. Gracias, Ania. Gracias, Raquel.